¿Se le ponen rígidas las caderas? ¿Dónde está la cadera? Esa es una buena pregunta. A ver, vamos a probar nuevamente. Moviendo las caderas, moviendo las caderas. Qué contento que se pone. Dale, bailá. Como dice la canción, moviendo las caderas, moviendo las caderas. Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Bienvenidos a KinesaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de las caderas. Video de caderas, primera parte. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. ¿Te corriste del hogar? ¡Qué rápido! ¿Usted sabe dónde quedan las caderas? Pónganlo en los comentarios de abajo. Hoy vamos a aprender de caderas. Vamos a aprender primero un poco la anatomía. Vamos a aprender de los principales músculos. Es importante conocer un poco de cadera, porque la cadera estabiliza toda la columna. Bueno, para comenzar a hablar de cadera, tenemos que agarrar la camiseta a Jerry y vamos a aprender bastante, así que quédese hasta el final. Si quieres saber más sobre las articulaciones, cómo funcionan, cómo no dañarlas, tenemos una serie de vídeos en mi guía de vida. Le recomiendo firmemente que la baje, ya que es totalmente gratuita. Bien, acá estamos con Jerry, en estos momentos ya le sacamos la camiseta, en Argentina decimos la remera. No quiso sacarse el gorrito, dice que le gusta, ni quiso sacarse los lentes de contacto. Así que vamos a ver un poquito sobre la cadera. ¿Dónde está la cadera? Esa es una buena pregunta. Siempre que vamos al baile o a cualquier lugar, nos dicen agarrémonos de las caderas y nos agarramos, en realidad, de la pelvis. Nos agarramos de la pelvis y decimos que es la cadera. Bueno, la cadera no es esa. La cadera se encuentra acá, a nivel de la ingle. Este es el hueso de la cadera y vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Este es el hueso de la cadera. Y esta es la zona de la cadera. Esta parte es la que comúnmente, cuando se realiza un reemplazo de cadera o una operación, remueven la cabeza del fémur, remueven el acetábulo, que sería la cavidad que está acá, y reemplazan y ponen algún material artificial, digamos. Reemplazan la cadera del fémur con material artificial. Entonces, pero respetando la estructura anatómica para que pueda seguir funcionando normalmente. La cadera, yo digo que es prima del hombro. Tienen estructuras similares, lo mismo que el codo con las rodillas, las muñecas con los pies, son como primos. Tienen estructuras, la cadera, y ya lo hemos visto en mis vídeos de glúteos, dejo el enlace. Los glúteos cubren la cadera, forman una especie de protección y le dan estabilidad. Por eso es muy importante, es muy importante entrenar los músculos glúteos. Sobre todo el glúteo medio, que a veces es un músculo que no se conoce demasiado. Entonces, esos músculos le dan estabilidad. Hay más músculos, tenemos los aductores, tenemos el tensor de la fascia lata, tenemos el cuádrille. ¿Cuáles son los movimientos de la cadera? Vamos a verlos. La cadera puede realizar flexión, extensión, rotación interna y externa, averusión y aducción. O sea, la flexión es esto, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. Entonces, los movimientos de la cadera son flexión y extensión, flexión y extensión. Recuerden que el movimiento está acá, abeducción, aducción, abeducción, aducción, extensión, flexión, extensión. Flexión, rotación, externa, interna, externa e interna. Pero dentro de ese rango, tengo un montón de movimientos que puedo utilizar. Y siempre hay que trabajarlos. Yo me acuerdo cuando hacía artes marciales, que uno hacía las patadas que tenía que hacer todo el giro completo. Ahora ya no me salen tan bien, por supuesto. Tenía que hacer todo el giro completo. La idea es siempre ir trabajando diferentes movimientos de rotación en diferentes angulaciones. Puede ser en la flexión, puede ser en un punto neutro, o puede ser en la extensión. Puede ser con el pie en el piso y con el pie fuera del piso. O sea, en cadenas cerradas, cuando el pie está plantado en el piso, o en cadena abierta. Vamos a ir a verlos uno por uno. Bien, ahora vamos a ver un paso de rock and roll. ¿Qué es la rotación interna y qué es la rotación externa? Ustedes saben que yo siempre hablo de la técnica de rotaciones. Muy bien, hoy vamos a ver qué es una rotación interna y qué es una rotación externa de cadera. Para lo cual le vamos a pedir la colaboración a Jerry. Como dije anteriormente, el hombro y la cadera son primos. Observen una cosa. En rotación externa, en el hombro es esto. Sí, esto es una rotación externa. Vemos la cabeza del húmedo, como moviliza dentro de la cavidad glenóidea. Rotación externa, rotación interna, rotación externa, rotación externa, rotación externa, rotación externa, rotación externa, rotación externa, rotación externa. ¿Qué la puedo hacer también con el brazo estirado? Y ahí está la técnica de los movimientos rotatorios que yo siempre utilizo. Me estiro y empiezo. Rotación interna, rotación externa, rotación externa, rotación externa. La cadera tiene exactamente los mismos movimientos. Esto es rotación externa. La cadera tiene rotación externa y rotación interna. La rotación se produce acá. Como dijimos anteriormente, acá. Acá. Entonces, rotación externa, rotación interna. Rotación externa, rotación interna. Rotación externa. Como ven, voy haciendo el hombro y la cadera y el movimiento es el mismo. ¿Sí? Rotación interna, rotación externa. Rotación interna y rotación externa. Lo hago con el otro lado. Y esto es un ejercicio que hay que siempre hacer. Para lubricar esas articulaciones. Rotación externa, interna. Externa, interna, externa, interna. Y si le está gustando el video, pónganos un me gusta. Bien. Ahora voy a trabajar sin mis zapatos. Y voy a traer rotación externa e interna. Esto es muy lindo. Yo he visto, veo mucho en los bailes de rock and roll. Ya que a mí me gusta estudiar. No se va a ver mi cabeza. No importa. Rotación externa e interna. Esto es trabajo de cadera. Parador, interna y externa. Entonces yo voy y trato de ir rotando. Puedo aposar sobre esta zona del pie. El primer metatarsiano. Clavo un poco en el piso. Clavo en el piso. Y voy. Externa, interna. Externa, interna. Externa. Estos son ejercicios que muchas veces no hacemos. Es muy importante de hacer para lubricar la articulación de la cadera. Vamos al otro lado. Yo hago mucho el hombro, pero a veces la cadera la descuido un poco. Se pueden escuchar ruiditos cuando hace este movimiento. En general después uno le empieza a agregar columna. Si, pues rotación interna y roto la columna hacia el otro lado, externa. Con rotación opuesta de columna. Trabajo uno, dos, tres, cuatro. Prácticamente la rodilla está fija. Este mismo movimiento lo pudo hacer hacia adelante. En el medio. Y atrás. Vamos a agarrarnos un poco. Lo voy haciendo en diferentes posiciones. En algunas me va a resultar más fácil. En otras me va a resultar un poquito más complicado. Rotación interna y externa. Hacia adelante. Hacia adelante. Clavo el pie en el piso. Clavo el pie en el piso. Solo mueve la cadera y voy trabajando los rotadores. Puedo ir haciendo todo un giro. Y voy tratando diferentes ángulos. Ahora. También. Yo puedo hacer la rotación con todo el pie derecho. Ahí. Con la rodilla bloqueada. Mucho más limitado. Bien. ¿Qué otro ejercicio puedo hacer? De cadera. Cuando nosotros hacemos este movimiento de cadera. y yo no van a ver mi cabeza para que pueda verse bien la parte de la cadera. Las caderas están moviéndose en un plano frontal y se están desplazando de un lado hacia el otro. Si tiene alguna duda, recuerde ponerlo en los comentarios de abajo y comparta el video con aquellos que lo necesitan. Lo vemos en el próximo video de caderas. No se lo pierda. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en el Facebook y seguirnos en Instagram. y apriete la campanita y apriete la campanita.